16 de final de la Copa de los Países Bajos, Feyenoord se enfrentaba con Utrecht en el Feyenoord Stadium en Rotterdam, con un marco impresionante, con estadio lleno, se jugaba y arrancaban las acciones. A los 7 minutos el pase de Timber, adelante para Calvin Steins, ya adentro, llegaba el primero, Calvin Steins a dormir, decía, y mandaba a guardar la pelota, el número 10, que iba a tener un gran partido, oportunidad para el Feyenoord a los 12, el remate del mexicano, el Santi Jiménez, se quedaba con el esférico Branderhorst, lo vemos al portero, centro de Steins, cabezazo de Bífer, que se perdía por un costado, al saque de meta, Steins otra vez, el pase espléndido para Pajau, se tomaba el tiempo y remataba, ponía el segundo, Igor Pajau, el brasileño, vemos de nuevo, el pase de Steins, control de izquierda para la derecha, ya adentro, lo pasaba a ganar, 2 por 0 el conjunto del Feyenoord, el pase de Calvin Steins, tremendo, y la definición buena de Igor Pajau, llegan las acciones ya a los 40, y va a pasar esto, el Karubani, que metía el cintro, que atento estaba el 10, Taylor Booth, para mandarla a guardar, para mandarla adentro, vamos de nuevo a la jugada, de Sofían, el Karubani, y el Marroquí, para meter el cintro, para el estadounidense, para Taylor Booth, ponía el descuento, el 2 a 1, en las acciones, que se ponían, más picantes con este, descuento, en 62, el remate de Bueda, Kiccio cae en el vertical, y se perdía, por un cosado, dejaba la humanidad, Birgeber, 75 minutos, Bozdogan, el remate, que era desviado por Trauner, y la pelota que se perdía, al tiro de esquina, Trauner, que llegaba, y finalmente no podía, el remate, de Kambosdogan, que se perdía también, por encima del arco, a los 83 minutos, el remate de Paisao, le faltó un poquito más, de curva la pelota, pasó cerca, casi casi, iba a tener esta también, Bozdogan, el remate que se perdía, por un cosado, el que más intentó, de larga distancia, el número 6, Kambosdogan, ya casi al término, del compromiso, el remate, por un cosado de Sofian, el Karubani, de lo mejor que tuvo también, el conjunto, de Utrecht, y terminaba las acciones, lo ganaba, el Feyenoord, y accedía a la siguiente etapa, de la Copa de los Países Bajos. ¡Gracias!